Siento que ya no puedo conmigo, si tú no estás junto a mí Ahora tú me tienes pop trigo, no me siento al mil Esto no tiene sentido, tú dijiste ese for real Estoy fumando un porro yo, para olvidarme de ti Siento que ya no puedo conmigo, si tú no estás junto a mí Ahora tú me tienes pop trigo, no me siento al mil Esto no tiene sentido, tú dijiste ese for real Estoy fumando un porro yo, para olvidarme de ti Dime tú dónde estás, dime si hay alguien más, dime si esto es real Porque por ti me temo ahora, yo soy de cristal Si te veo con él, lo voy a matar Porque no, me mato yo, porque no te quiero ver con él Ahora yo estoy solo aquí, esto me causa mucho estrés Ya, ya, ya no sé qué hacer contigo Lo que tú a mí me tatuarás un lío No puedo conmigo, sálvame aquí Dime dónde salgo Siento que ya no puedo conmigo, si tú no estás junto a mí Ahora tú me tienes pop trigo, no me siento al mil Esto no tiene sentido, tú dijiste ese for real Estoy fumando un porro yo, para olvidarme de ti Siento que ya no puedo conmigo, si tú no estás junto a mí Ahora tú me tienes pop trigo, no me siento al mil Esto no tiene sentido, tú dijiste ese for real Estoy fumando un porro yo, para olvidarme de ti Yeah, estoy solo, hey Trato de sanar el dolor Por ti le doy vueltas a todo Me quemo sin pisar el molo ¿Cuándo vas a regresar? ¿Será que te fuiste pa' siempre? Viviré con la ansiedad Rodeo de ratas y serpientes Quieren mi inseguridad Virtudes, defectos, dime por qué mientes Te veo al día siguiente Montada mirándome en lente Te tomo una Polaroid Tu número en el Android El iPhone pa'l resto voy Directo pa' nuestro point Prendo otro feeling para sin matar Tu record está queriéndome atar Rompo cadenas de todo metal Me pese el diamante de acero cristal Otro escenario tengo que pisar Me gritan de lejos, me quieren llevar Esa habitación que nadie supo amar Esta vida loca quiero controlar Siento que yo no puedo conmigo Si tú no estás junto a mí Ahora tú me tienes potrido No me siento al mil Esto no tiene sentido Tú dijiste ese for real Estoy fumando un porro yo Para olvidarme de ti Siento que yo no puedo conmigo Si tú no estás junto a mí Ahora tú me tienes potrido No me siento al mil Esto no tiene sentido Tú dijiste ese for real Estoy fumando un porro yo Para olvidarme de ti Gracias por ver el video partime de ti Y en verdad Este este for real Este es el de mmm Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Es quech boredom Esto no tiene sentido Gracias por ver el video.